¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos aquí en la calle Paraguay con Querétaro, donde se registra un hecho de tránsito entre estos dos vehículos. Luego de que el motociclista se impactara en la parte trasera de este automóvil que ustedes ven en su pantalla. Pues como les comentamos, seguidores de las redes sociales, el conductor de esa motocicleta Dinamo color verde, pues terminó impactándose en la parte trasera de este automóvil Kia Forte, que pues bueno, circulaba delante del vehículo aquí sobre la calle Paraguay, con dirección a lo que es la calle Querétaro, y terminó pues dañando este automóvil que ven ustedes aquí en su pantalla, un vehículo Kia Forte, donde pues bueno, ya elementos de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que los peritos, comentan de que el motociclista al parecer se queda sin frenos y termina pues estrellándose contra la parte trasera de este automóvil Kia Forte. Ya agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, en este hecho de tránsito, seguidores de las redes sociales, donde pues bueno, igual el tráfico está un poco pesado en esta zona, debido a que pues están atravesados a media calle estos vehículos, pero pues para eso ya llegaron elementos de vialidad para o para pues ya dar el aspecto vial en este lugar y no se vaya a registrar algún otro percance. Pues esa es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información, nosotros le mantendremos al tanto de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Pues bueno, seguidores de Tiempo de Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestras transmisiones en vivo, les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado con nosotros a través de nuestro medio de comunicación de la información que acontece en la ciudad. Pues hasta aquí nuestra información, que pasa usted una excelente tarde, seguidores de Tiempo de Noticias, y vemos los daños en el automóvil Kia, pues es un vehículo de lujo, es un vehículo de lujo, y pues esa es la motocicleta que termina impactándose en esa parte del automóvil, es una Dynamo U5 al parecer, que pues al parecer el joven o el señor que la manejaba se queda sin frenos y termina impactándose en esta parte del automóvil, cayendo al pavimento, pero pues por fortuna no resultó lesionado. Esa es la información, seguidores de Tiempo de Noticias, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.